El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. Antes de contarte qué es un sitio Ramsar, tengo que decirte que Ramsar es una ciudad iraní a orillas del Mar Caspio, donde en febrero de 1971 se firmó un convenio de UNESCO para proteger humedales de todo el mundo, especialmente aquellos que representan hábitats de aves acuáticas. Dicho convenio entró en vigor en diciembre de 1975 y en la actualidad cuenta con más de 170 países adherentes. Un sitio Ramsar es un humedal cuya protección y uso racional revista importancia y cooperación internacional gracias a este convenio. Pero, ¿cuántos sitios Ramsar hay en el mundo? En 2021 se contaban 2.421, lo que representan más de 254 millones y medio de hectáreas protegidas. ¿Cualquier humedal puede ser un sitio Ramsar? Bueno, en realidad y como te conté, según el convenio, son sitios Ramsar aquellos que son hábitats de aves acuáticas, pero la red designa humedales luego de verificar el cumplimiento de criterios específicos que van desde si se trata de un espacio natural, si protege especies en peligro de extinción, si aporta a la biodiversidad de la ecoregión, si el número de aves acuáticas supera los 20.000 individuos, si es hábitat de otras especies como peces o reptiles, si tiene relación con la vida e historia de las poblaciones originarias, si representa un área de crianza, de sobe y migración de especies, entre otras consideraciones. Vamos a Latinoamérica. El podio de sitios Ramsar latinoamericanos lo encabeza México con 142, seguido por Brasil con 27, Argentina con 23, luego le siguen Ecuador con 19, Chile con 14, Perú con 13, Costa Rica con 12, Bolivia y Honduras con 11, Colombia y Nicaragua con 9, El Salvador con 8, Guatemala con 7, Cuba y Paraguay con 6, Panamá y Venezuela con 5, República Dominicana y Jamaica con 4 sitios, Uruguay con 3, la isla de Santa Lucía con 2 y cierran la lista con un solo sitio, Antigua y Barbuda, Barbados y Bahamas. En la Argentina, mi país, las áreas protegidas abarcan una superficie total de 56.876 kilómetros cuadrados, equivalente al 2% de la superficie total del país o un poco más que la superficie de la provincia de Jujuy. Estas áreas reúnen ambientes tan diversos como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas, turberas y llanuras de inundación, entre otras. Entre todos ellos hay un sitio Ramsar muy peculiar. Pensado inicialmente como un terreno ganado al río de la Plata, con materiales de demolición, lo que inicialmente fue la idea de extender el centro urbano, gracias a la inacción del hombre y al paso del tiempo, los sedimentos que el río depositó en él, se convirtieron en el sustrato donde crecerían diversas especies vegetales, también arrastradas por la corriente, y proliferara una vegetación diversa, que invitó a aves, reptiles y mamíferos pequeños, a recrear su hábitat y formar un verdadero ecosistema donde conviven pastizales, bosques, bañados y lagunas. Estoy hablándote de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Si sirve de reflexión final, la importancia de la preservación de estos sitios tiene más que ver con nuestra propia calidad de vida y nuestra existencia, que con el cuidado de este recurso natural. Valga el ejemplo de la Reserva Ecológica de Costanera Sur, donde la vida natural se recreó entre materiales de demolición, a pesar y al margen de la presencia humana. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.